Muchachos, face off, Jaff vs el menor, el menor vs Jaff, Liga Basocas, jornada número 3, dale para allá, dentro de vídeo. Pero Blon dijo que escribió rounds increíbles, ya, ahí yo puedo decir que soy pionero en el jersey drill en España. Hola a todos, bienvenidos, estos son los face off de Liga Basocas, el menor toshulo, ¿sabes? Primera edición internacional de la Liga 27. ¿Te imaginas que Ortelis se convierte en Jaff y la primera pregunta que le hace Jaff es, bueno, esta Liga Basocas es la Liga Basocas de la inclusión, ¿no? Estamos hablando del primer freestyler abiertamente homosexual. Teatro, ópera, todavía quedan entradas en Ticketek, entra ahora, conseguí tu entrada. Además, como saben, vamos a tener la transmisión en vivo de Red Bull Batalla, podés seguirlo en Red Bull Batalla. Agradecemos también el apoyo de YPF y ahora sí, a lo que vamos, estoy acá con la batalla de reposición, Jaff vs el menor. Para esta batalla, como saben, los chicos tuvieron solo 15 días para prepararse sus 3 rounds. Van a ser 3 rounds, que son los 2 minutos, y estamos muy ansiosos de escuchar qué es lo que tienen para decirse en este face off. ¿Cómo estás, Jaff? ¿Cómo estás, el menor? Bien, ahí estamos, motivado, hermano. Hermoso, recién llegado, contento, feliz, tranquilo. La verdad, estamos muy contentos de que hayan aceptado hacer esta batalla con tan poca anticipación. En lo personal, hablé directamente con vos, me llamó la atención ese hambre que tenés, me hizo acordar al joven Dennis Rotman, ahí como con ganas de llegar a los Pistons, de llevarse el anillo. ¿Qué es lo que te atrajo? ¿Qué es lo que te motivó tanto? ¿Y por qué tanta hambre con las escritas? Tuviste un gran debut en el draft, sos el primer ascendido del draft al main event de Bazoca. El primer ascendido en FMS con más puntos también, si queremos escuchar por ahí. Me guste ese dato, me parece un gran dato. Digamos, ¿de dónde proviene ese hambre? Esas ganas con las escritas. ¿Vos no viste que estoy flacucho, Ortega? ¿Qué pasó en tu debut en el draft? ¿Y de dónde viene eso? De por sí, siento que no existe como ganas de algo, sino existe una polaridad de algo. Anteriormente me pusieron a sete, uno tiene posturas y quiere darle como entender lo que piensa. En este caso yo sigo dos rounds. Sos inimputable, hermano. Sabía que me iban a ofrecer también que sea un poco ahí como los viajes, que no es mi manera, pero lo acepto porque así se maneja en su país. Y dije, y bueno, jugar en ese terreno hubiera estado lindo. ¿Qué te motivó a vos, Menor, para esta batalla? Para la escrita. Bueno, la verdad, igual se dio bien así. Me llamaron, me habló el Deto y voy, me ha llamado siempre la atención a la escrita. Yo, obviamente. Hermano, que ponga el subtítulo. Yo soy del freestyle y va a ser mi primera batalla escrita, pero yo siento que obviamente no es algo tan alejado. Va todo de la mano en el rap, así que le dije, vamos. Siempre, siempre cae un desafío, uno tiene que darle nomás y... Hablamos el tiro, trajamos el tiro y le dije, sí, dale. Me avisaba ahí con quien voy. Le dijeron el tiro acá, vamos, sí, vamos. Aun siendo tu debut, ¿no te intimidó la situación de tener que escribir solo con dos? Brother, es increíble que para decir, bueno, simplemente me llamaron y yo acepté. No, pues bueno, cachai, pero nomás me llamaron el Deto al tiro, pues weón, y nomás me dijeron, vas contra ya, y dije al tiro. ¿Semanas de anticipación para, justamente, para tu debut en las escritas, eso no juega en contra, digamos? Claro, no, yo espero que no. Como te dije, me dije al tiro que sí, uno siempre tiene que apostar por uno, entonces al tiro me puse a escribir y ahí estamos igual. Vamos a hacer lo que sabemos hacer y espero dar lo mejor en la primera escrita porque es algo nuevo para mí, pero como te digo. ¿Algo más que traduzca? Me encuentro ya una batalla más igual. ¿Qué te pareció el nivel de tu rival en el draft? ¿Pudiste ver esa batalla en contra el ZZ? Obvio que la vi, tenía que verla porque hay que ver al rival, estudiarlo, y obviamente estuvo bien, la gente lo dijo, lo validó, de que haya ganado la batalla, que esta es inmutación, la gente al final es la que decide, y fue una propuesta igual buena, pero bueno, obviamente no es el estilo por el que me inclino yo, porque es más, puesta escénica y todo, y está bien, igual está bien, hay que dar show y todo, yo voy más por rapear, ¿no? ¿Me entiendes? A mí me pareció que a él le faltó draft porque yo no tenía de dónde agarrarme en ese sentido. Yo, para ver al menor en escrita, de dónde sacó algo. Vi lo que sería la polémica con el meta, por así decirlo. Claro, pero, ya no, hombre, te digo una cosa, aquí, allá de qué le tiras, hay poco, poco storytelling, realmente al menor, hay mucho que tirarle, si quieres tirarle sangre sucia, hay cosas, el año ese tan raro que tuvo en Chile, que la Shishigan, que el Sename, que un montón de cosas, hay muchos recursos, el menor es mucho más mediático y ya tiene muchas más polémicas y más movidas, ¿de qué le tiras allá? ¿De que hiciste un recorrido en bici? ¿Puedes decirlo? Pero de ahí más, no puedes ver nada. Esa batalla contra el meta en dos rounds que vas a tener próximamente, igual es una batalla, es una pelea, no es una batalla, es como al lado de, es una liga que es mitad, para quien no sabe, mitad batallas escritas, mitad peleas, digamos, con protectores y todo, pero la batalla no iba a ser escrita, sino que iba a ser una pelea con meta que comenzaba en mayo. ¿Cómo? No entendí esto, ¿que se van a dar de puños? Pero de ahí más, no puedes ver nada. Esa batalla contra el meta en dos rounds que vas a tener próximamente, igual es una batalla, es una pelea, no es una batalla, es como al lado de, es una liga que es mitad, para quien no sabe, mitad batallas escritas, mitad peleas, digamos, con... O sea, primero se tiran un par de rimas y luego se cagan a piñas. Los protectores y todo, pero la batalla no iba a ser escrita, sino que iba a ser una pelea con meta que tenés ahora en mayo. ¿En serio? Esto que te dice Huff me llama la atención, me parece interesante, porque es verdad, él no tenía de dónde cerrarse, sin embargo, te han pasado un montón de cosas, estás en un gran momento, en un momento de mucho hype. ¿Cuál ha sido para vos ese click, no? ¿Dónde fue el click que hiciste para volver de un momento por ahí, de un impasse, de un momento de mala y volver a estar hypeado, no? Claro, no, en verdad, siempre trate de demostrarme que estoy bien nomás y la gente uno siempre tiene que verlo bien y si en algún momento hay un altibajo, si esto realmente uno está destinado y lo manifiesta, las cosas se vuelven a dar y no demoran mucho, en verdad, entonces se han dado las cosas, han salido nuevas oportunidades, el clutador, una batalla escrita, algo que quizás no me proyectaba yo, aunque he visto batalla escrita, nunca me imaginé que me iban a invitar a una, pero como te digo, en la vida siempre hay que darle, decir que sí, a toda oportunidad hay que venga, nunca me estar de más. Pongo un 1.5 porque entiendo más al menos rápido que el evento. Te mencionabas su delivery, ¿no? Que su estilo se compone mucho del delivery, hay un gran porcentaje de delivery en lo que él hace, lo que parece exagerado, el delivery de Huff. O sea, de que es exagerado, que no es lo que me parece, pero no, igual yo estoy ahí, obviamente también, tratando quizás de sacar una apuesta en escena, pero sí es porque es una parte de la batalla de todo, ¿caché? Obviamente, de ser exagerado lo es, pero no es algo que está de más, porque también... ¿Y cómo sería tu delivery? Como yo, para tener una idea de lo que vos vas a hacer. No, es que para qué, te voy a decir, para que tengáis una idea, si me estás diciendo que también no tenía como nada de dónde agarrarse de mí, no tengo batalla escrita. Y yo con él, en verdad, lo mismo, si tiene una pura batalla, entonces, es como lo típico, es que fue una batalla nomás y le fue bien y ya todos le están tirando la ficha, pero... Y bueno, pero la tuve esa batalla, tuvo los clips, sus ciertas visitas, yo creo que en mi primera batalla le di mi primer body, creo que en mi segunda batalla puedo dar mi segundo body. Entonces, como que tengo de dónde agarrarme, digamos, como para que ahora le diga el chévere a reemplazar a cada un evento main event. Entonces, ¿vos por qué? Ahora me pongo yo en modo Juan, ¿por qué sentí que podés estar vos acá? ¿Qué tenés? No, yo tengo harta carrera, en verdad, y como te digo, el freestyle de batalla escrita por amiga de la mano. Y claro, tú, hoy tenís tu primera batalla, yo tengo muchas batallas ya, aunque no estén escritas, ¿me entendís? Para mí, la trayectora la tengo, ¿por qué no tendría que estar acá? ¿Por qué no? Para la respuesta. Así es lo que piensa la contraposición de los números contra las letras, un poco. O sea, vos crees que igual vos tenés grandes números, o sea, vos también te equiparás en números con él, ¿no? O sea, no es algo lo que estés muy por debajo, digo, lo que está pasando hoy por él con vos. Y pero ya estoy acá con mis números, con mis letras. No, yo creo que hiciste una gran performance y también creo que este ángel, ¿no? Si tenemos una batalla de reposición en dos semanas. Se pica. De hecho, siempre los argentinos picándolas. Hemos aceptado un poco por el rival, me acuerdo que cuando te mencionamos la posibilidad, no esperaste a mí que te dijéramos el rival, vos querías estar sí o sí, ¿no? No, sin duda, eso principalmente. Después que se encontrará el hermoso, increíble, así que el doble. Más que nada por eso, porque vengo siguiendo Tornauni y venía esperando eso. También has vivido este último tiempo muchas cosas que te pusieron en el ojo público. Con lo que no se entiende. O sea, yo soy el español y lo entiendo mejor que ustedes que se supone que deberían entenderlo porque es idioma latán, pero ¿de qué vais? ¿Sentís que eso te expone o que te expuso y que te deja debilitado frente a una escrita donde tienen tiempo para desarrollar qué decirse y suelen ser mucho más siguientes? Como lo digo, debilitado o para nada, siempre, te lo reitero, siempre he demostrado que estoy bien y obviamente dispuesto, no me siento porque ya dispuesto, estoy en lo que yo me dedico. Siempre lo supo, estuve dispuesto de que dije, me voy a dedicar a esto, vale ser toda mi vida. Y claro, obvio que quizás estoy dispuesto a eso mismo, entonces no, si es una debilidad como me lo planteaste tú, obviamente no. Y si me tiene que tirar algo de mí, si trae algo para mí en mi vida, en mi carrera, obviamente está bien, me da una batalla. Yo ya lo respetaría menos como argumento, pero está bien. ¿No crees que las escritas se diriman en un terreno personal? O sea, ¿no te interesa la parte personal de las escritas? Obvio que tiene que haber algo personal. Si me preguntas si yo le tengo algo para él, obviamente quizás, pero también voy más por él componer, tecnicismo. Y tal, tirando las barras que como te digo, no lo van a hacer para él, tengo mucho más que decir de mí que de él, y si él tiene más que decir de mí que de él, está bien también. Pero ahí cada uno va a verlo, sí. Sí, yo tengo más... Yo creo que el menor va a ser más metricoso y ya va a ser más asiguiente. Es decir, el de bosque de mí. Es una realidad. No hay que, no tengo que extenderme de nada, creo, y no vino un islam de poesía. Estoy parado para eso, para demostrar que tengo con qué para seguir estando en la liga. ¿Qué piensas de este nuevo momento de hype que tiene el menor? ¿Crees que es merecido? Totalmente, porque lo que es triste, está haciendo una locura. Rápido, hermoso. Y eso es lo que quiero, que pase la escrita, que los dos nos demos con de todo y que sea eso. O sea, que tenga la validez que tiene el freestyle y el hecho de que estaca en la escrita. ¿Crees que lo puede dar? O sea, porque vos podés creerlo. Pero, sinceramente, ¿crees que él lo puede dar ese nivel en una escrita? Porque el freestyle, y más allá que vayan de la mano, la secretaria y el freestyle son dos animales completamente diferentes. Si él se tiene más... Perdón. Si tiene más para decir de él que de mí, ya va a depender de cuánto se quiere él también. Yo no puedo interferir mucho ahí. Si dice que me va a atacar a mí, bueno, ahí te entiendo, digo, bueno, por lo menos tiene ganas, tiene ganas de empezar, tiene ganas de romper esa barrera que se genera cuando hay dos personas, pero no sabía qué decirte realmente. En cuanto al nivel que tiene él de rapeo, ¿no? Más allá de esto que marcabas del delirio, ¿te parece que es un buen freestyle? Es un prostíbulo el enfrentamiento dentro de mi vida. ¿Lo ves a él como freestyler? Como freestyler, bueno, tampoco tenía muchas palabras para ver, como te digo, no sé si rapea de varios años ya, pero por lo menos ahora siento que está empezando su carrera y está bien. El menor como tratándolo de anónimo ya, o sea, bueno, no tiene harta batalla como yo. Como tú mismo lo decías, yo quizás pasé por aquí abajo, en un momento ya quizás la gente me dio por nada, ya fue el menor y ahora estoy ahí con todo, entonces, obviamente, pero si lo hace siempre bien y no tiene ni una caída, hay que ver, pero ojalá que siempre estemos esperando cada vez que si ahora lo vuelve a hacer bien, después va a ser más expectativa de la gente. Y entonces, como te digo, está ahí como en la palestra, el nuevo que viene siempre... La jornada va a ser la más viral del bazooka, 100%. A ver, ya la presión, del nivel, como te digo, no tampoco ni mucho, más está concentrado la escrita, pero eso, espero que sí cumpla la expectativa, tantas veces que le tienen lo tiran bien para arriba, así que, como te digo, llega eso, me siento validado. ¿A quién crees que le sirve más esta batalla? ¿A quién creen que le sirve más esta batalla de los dos? Ah, ya. Bueno, de servirme a mí, hay una experiencia nueva, yo creo que a él le va a servir batallar conmigo, obviamente, ahora sí le va a tirar para arriba porque estaba recién. Tengo el clip más visto de la Liga de Bazooka, yo ya demostré por qué me voy a encontrar acá, yo creo que en este caso a vos te está abriendo una posibilidad, vos sos el que está volviendo en lo que es el Priest, en lo que es todo esto, entonces, como, no estoy tan seguro de lo que me estás diciendo. No, yo estoy seguro, eso es lo que importa, y... ¡Ajá, ajá, ajá! Te falta esta carrera por delante, entonces, dale nomás, si crees que me sirve más a mí. ¡Ajá, ajá, el menor está subido, eh! El menor del cono más griego chileno, pues bueno. Vos no tenéis carrera, que sé. Creo que te sirve, pero no dudo de que... O sea, yo sé por qué estoy acá, a eso a lo que me refiero. Por eso siento que a vos te sirve si querés entrar en la escrita. No, yo de entrar en tu mundo no creo... Obviamente, si no vuelves a invitar a otra batalla escrita, yo voy a volver a decir que sí, ¿entendís? Pero yo estoy, como digo, en mi carrera del freestyle, y esto para mí es una batalla más, que tengo que venir a hacer lo que es hacer y ya. ¿Crees que podés aportarle a la Liga como un color que todavía no tiene, que es como esa cosa más del maleanteo, esa cosa también de los que tienen un poco en Chile, que tiene ese vínculo con Puerto Rico, que acá en Argentina no tenemos en el sentido de los chanteos, y todo eso sentís que podés traer algo de ese sabor a la Liga, provocando un café. Sí, obviamente algo traigo y creo que a mí me gusta que lo va a ser bien, como decís, tú tengo una propuesta más un poco de la calle, tengo mi historia que lo valida, y entonces creo que quizás por ahí, en parte, también por otras cosas, pero ahí va un poco mi propuesta, que siento que aquí el hombre no tiene mucha historia, no sé qué tanto le representará a la gente. Para vos ha sido un golpe de suerte, digamos, lo de él, en su primera batalla. Un golpe de suerte no, no, tampoco, no, tampoco lo voy a aplazar, y me voy a alearlo totalmente, pero, como te digo, hay muchas sorpresas, promesas, que la gente levanta, después no pasa nada. Me gusta la actitud del menor, ¿eh? Recordarte de esos tres rounds el jueves. Sí, sí, la trata como un simple trámite, como, bueno, estás aquí como podrías estar cualquier otro, yo soy el importante, yo soy el protagonista, bueno, buena actitud. Es lo que uno podría pensar, ¿no? Estuvieron solo dos semanas, ¿viste? Bueno, Huff, en ese sentido, ya probó algo, pero uno puede pensar, bueno, a lo mejor se le olvidan los rounds y... Yo creo que bien tiene. No, no, aquí tú, paréntesis. No, no, yo ahí, obviamente, estoy ensayando todos los días, y espero, obviamente, acordarme de todo, no tener que... Obviamente no voy a estar leyendo el round, así que... Claro, claro, si se memorizó el gimnete del apocalipsis y se puede memorizar a cualquier. Lo mismo digo... Se memorizó el gimnete del apocalipsis y se puede memorizar a cualquier. Lo mismo digo de mi ponente en el freestyle, por eso no tenía mucho que decir del freestyle, porque hace lo mismo que la escrita, al final lo entendí. ¿Va acá? Se están tirando de escritorios en el freestyle, ¿no? O sea, básicamente, nada, sentís eso que un poco freestyler como él hicieron trampa en la disciplina del freestyle y que finalmente en las escritas como que se puede un poco validar que acá está escrito y es escrito y ya. No como tal, pero creo que se nota como el poco amor a la disciplina cuando lo pasan a ver como un kiosquito más y te das cuenta que es de esa manera porque escriben igual que improvisan. Entonces te das cuenta que improvisaron y escribieron. Y siento que ahí, en este momento, muchos pibes que están buscando el lugarcito están diciendo, epa, yo vengo escribiendo mucho, epa, yo quiero estar acá. Y viene otro y dice, upa, voy a aprovechar el kiosquito. Y entra en el incómodo. ¿Vos qué? Eso está mandando vendido. Se fue como por otro lado lo que preguntaste, ¿no? No, no, pero lo que dice es como que... Él sería el nuevo, entonces, kiosco de aquí, el nuevo producto, el de abajo, si lo quieren. Como decía mi abuelo, a buen entendedor, pocas palabras. ¡Bua! ¿No le vamos a la batalla o no? ¿Está en la batalla? No me arrepiento nada, entonces. Ya que hay pocas palabras. ¿Me tomas las manos, por buen? Sí. ¿Te gustan? Sí, me gustan. Sí, po. En tu primera oportunidad, también me imagino que en ese ejercicio de escribir, me imagino que te encontraste con cosas que no esperabas o con cosas nuevas, ¿no? O sea, ¿con qué te encontraste ahí haciendo, escribiendo tu materia? Sí, pues, traté de ver un poco la propuesta, la mayoría de los participantes y siento que hay harto de donde... ¡No, pero es bonito, Javita! ...de distintas posturas y, como decías tú, yo traté igual harto de plasmar un poco lo que yo veo en la calle. Bueno, por lo menos en Chile, en verdad, yo siento que en todos los países igual está la población, la vida, como dicen acá, y es de conocimiento de todo. Traté de un poco meterle harto de eso, ahí le puse mi cosecha y también, obviamente, traté de tecnicar harto y me sorprendí hasta a mí mismo lo mismo que en el full time. Eso va a hacer full techniques. La cuestión es, ¿serán mejores las técnicas escritas que las que hace el propio menor improvisando? ¿Serán del mismo palo? Porque es un poco lo que le planteaba, Jav. O sea, tienes que hacer... Cuando te paras a escribir, como suena freestyle, es un fracaso. O sea, que en freestyle suenes a escrito, puede ser positivo o negativo, según se vea, porque puede ser muy bueno y que piensen que es escrito o que huele y cante que es escrito, pero como tu nivel de escritura parezca freestyle, mal. Lo mismo de la magia esa de freestyle también. La mano siempre va a ir exigiéndose. No se me exigiera. ¿Y a vos qué te pasa con la escritura? Yo lo que busco hacer siempre es cosas que le gusten a mis amigos, porque es como por los que yo hago todo esto. Empecé a escribir, siempre hago lluvia de ideas, me encontré con una noche que el segundo ramo a mis amigos no les había gustado y no existen mejor críticos que ellos. Entonces tuve que... De hecho, ayer a la noche terminé el segundo ramo. O sea, ya tenía el primero y tercero, todo hermoso. Tuve que reformular y eso. Porque yo hago esto no más que por mis amigos, principalmente. Bueno, buen resultado el nuevo segundo ramo. Hermoso. O sea que están listos para este jueves. Están ready para este jueves. Tienes tus tres rounds, estás seguro del material. Lo mismo pasa de tu lado, están seguros del material. Pero bueno, el escenario, ahí hay una tormenta y no sabemos qué pasa, eso se mueve también. ¿Qué va a lo ver? No, pero digo, se sacude el escenario, ¿no? Se sacude el escenario. ¿Qué crees que te puedes encontrar con sorpresas de este lado? ¿Crees que él puede traer algo que invalide lo que vos escribiste para este otro ramo? No, para nada. No, siento que eso. Que como él tiene más para hablar de él que de mí, yo tengo más para hablar de él que de mí, entonces supe enfocar bien en todo. Claro. ¿Y vos cómo te ves? Igual yo fue una manera de decir, no significa que no le voy a hablar de él. O sea, más complicado también. Obviamente. Esa es tu empresa. Ah, pero obviamente sé que me puede venir con algo, lo estaba diciendo, viene sube confiado y todo, pero normal a esto mismo, unimos a ponerle el pecho a la pala, a contar las cosas como te dice y claro que quizás él siente que no no le voy a invalidar lo que él escribió, porque obviamente él tampoco sabe lo que yo escribí ni lo que él escribió, no sabemos. Yo vengo a invalidarlo a él como en sí, como en su carrera, su corta trayectoria, al lado de la mía. Eso es lo que vengo a invalidar, no soy un otro que escribir ahora. ¿Hay algo de humor en tus rounds también o no tiene nada que ver con el humor lo que hiciste? La verdad no mucho, pero quizás hay por ahí una que otra salida que más como en otro contexto, no tanto con seriedad, pero obviamente si quiere humor aquí lo tiene a él, ¿no? Si quiere pedir eso, un poquito de todo. Es eso. ¿Vos sabés que traes una propuesta que tiene que ver con eso? ¿Vos decís que él tiene poco rap y más humor? Sí, tiene poquito de todo, ¿me entendí? Yo prefiero tener acto de una pura cosa de acto rápido. No, me hay que tener un poquito después de tener escena. Para mí eso. Yo siento que o me ponen slam de poesía o me ponen técnica vacía. Yo vengo a proponer lo que hago y todo está fundamentado. Chequeado y hasta, si querés, escriturado por escribano. Estoy preparadísimo. ¿Cómo crees que va a ser el resultado de esta otra? ¿Cuál es tu predicción? Mi segundo body. ¿En la liga? Mi segundo body en la liga y mi segundo body bag en la vida. ¿Y vos cómo crees que va a ser el resultado? Yo, la verdad, pienso que se van a cuestionar a su promesa nueva que tienen bien normal. Son cosas que pasan. Así que, bien. ¿Me necesitas poner las promesas de la liga? Digamos, ¿me necesitas poner las promesas de la liga? Es que me gusta estar en esa postura. La verdad siempre, no sé, la teleprista y todo siempre venían a mí a decirme que este, que toda la gente lo tira para arriba pero ya fue y yo siempre he demostrado lo contrario y a todos los que me dicen eso en el final ganando entonces yo no soy Zayna, boludo, para que me dejen en esa postura. ¿Qué? Están diferentes fenómenos. Eso es el fenómeno. ¿Te parecen dos fenómenos similares entre Zayna y el Tafaf ahora? Yo nunca me he inclinado mucho por la cooperación, eh. Incluso Zayna, mejor, tiene más valida su carrera, ¿entiendes? Lleva también varios años como yo y como te digo, ¡Ojo, eh! Hay pulitas, eh. No ha pasado por nada. Ojalá no tenga que pasar por nada, que siempre viene, pero... Hay pulitas. Si quieres en el próximo te puedes venir de daño griego y empezó a firmar agrandaditos. ¿No te han pasado cosas en tu vida como para traer material a una escrita? Me han pasado muchísimas. Tengo algo que para algunos puede ser una contra, para mí es una virtud, es que mi vida no la hago pública. Vivo a mil kilómetros de donde los focos iluminan y lo único que puedo demostrar o la única validez que tengo es el rap. O sea, si ves mi palmarés no van a decir que me pasó esto o me pasó lo otro. Van a decir que salí subcampeón de Red Bull, van a decir que tuve una muy buena materia escrita, que intento hacer música, que ascendí en el puntaje más alto históricamente en el ranking de FMS. Casi dos. De mi vida no se sabe nada. Últimas palabras para tu rival del jueves. ¿Por qué se hace un jueves? Esa es una pregunta para la organización. Yo quiero tus últimas palabras para el menor. Nada, de luego le deseo muchos éxitos, que Menem lo acompañe y va a salir todo bien. Menem es como una mufa en Argentina. Te está mufando. ¿Cuáles son tus últimas palabras? Te está mufando. Nada, de luego le deseo muchos éxitos, que Menem lo acompañe y va a salir todo bien. Menem es como una mufa en Argentina. Te está mufando. ¿Cuáles son tus últimas palabras para el cap? Lo mufa. No, normal que me quiera mufar porque lo que le estoy haciendo a él te parece que se sienta pasado a llegar. Pero espero que la batalla no se sienta tan pasado a llegar que no se vaya con una depresión ni nada y que nos vea que después cuando la gente ya lo empiece a tirar para abajo y diga, no, que le dé, que siga. Normal. Un consejito. Sí, normal. Que le van a tirar para abajo, qué grande. Bueno, ha estado guay. Poca chicha en comparativa a otros, pero evidentemente ha habido bardo, que eso está guay. Siempre que haya un poquito ahí de quilombo por el medio. Fueron mejor los otros tres. Evidentemente el de Chili Parker vs. Blon es una acogida tremenda de Chili a Blon. El de Larry's Replik es un... Lava de filosófico súper bueno donde Larry's para mí está mejor que Replik. En el C Terrible brillante creo que el C Terrible ha salido reforzado, ¿no? Y creo que el papel de ambos han hecho que nos interesemos por esta batalla que a priori podía ser la cuarta menos mediática, es decir, la última, ¿no? Y este ya fue el menor creo que a pesar de no tener un recorrido en escritas ambos, pues bueno, ya tengo una batalla y el menor, ¿no? Son grandes nombres sobre todo por parte del menor, ¿no? Que sale el final. Depresión y nada y que nos ve que después cuando la gente ya lo empieza a tirar para abajo y diga, ay, fuiste, Jaf. No, que le dé, que siga, normal. Un consejito para la vida del estado. Sí, normal. Muchísimas gracias. Se toma como de quien viene. Bueno, esta fue la batalla de reposición el menor versus Jaf. Estamos muy contentos de que hayan aceptado esta batalla solo con dos semanas de anticipación para lo que va a ser este evento internacional el jueves en el Teatro Ópera, ya saben, 27 de abril. Tenemos al menor desde Chile y tenemos a Jaf ascendido desde el draft de Basoca para este main event. No se lo pierdan. Busquen sus entradas en Ticketek. Búsquenlas ahora. Gracias, Red Bull. Tenemos la transmisión en vivo por Red Bull Batalla y también agradecemos el apoyo de YPF. Estos fueron los face-offs de Liga Basoca. El face-off... Van Gogh Sundo. Le mando un saludo a mi amiguito Bufo Corleone que lo va a estar viendo. Después de los saludos acá de Jaf, muchas gracias por ver el face-off. Nos vemos en el próximo y bueno, esto fue el menor Jaf, Liga Basoca. Yo también le mando un saludo al amigo de Jaf, ¿eh? Yo creo que más fanático mío que de él entonces cuando lo esté viendo me va a estar apoyando a mí así que gracias, hermano. Vale. Vamos, bueno, saludos. Se puso bueno al final. Like, comenta, suscríbete a Twitter y chatear el programa en los siguientes vídeos. Os pido, Rodrigo Castillo. Pa. Chau. 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 Chau.